¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Yuochiga en una nueva... ¿Cómo se dice? Esto no es un gameplay, esto es la retransmisión en directo del campeonato del LOL Championship, primera temporada o yo que sé, mundial, entre los grupos europeos Fnatic y C9, los norteamericanos con pinta de chino que solo tienen a un americano, parece ser. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser comentar todo el partido y... olvidad por un momento que soy Yuochiga, ¿vale? Pensad que soy uno de los comentaristas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver un poquito qué están haciendo. Fnatic ha baneado a Fizz y a Kennen y Sinaen ha baneado a Troxia Orianna, a la Acer. Pues hacen muy bien baneando a Fizz porque es un cabrón hijo de puta que como es FD pues la han cagado totalmente. Kennen también es un jodido hijo de perra que no para de stunear. A Trox ya sabemos que su pasiva es una mierda y... en fin. Ahí sí. Bueno, Jeffrey, yo creo que han hecho bien baneando a Trox porque su puta pasiva es una zorrada inmensa. Oh, mira, mira, la cara de este tío es un poema. Yo le veo cara de que usa a Darius día y noche todo el puto día. Sí, todo el mundo usa a Darius y es muy nob. Bueno, pero parece que iba a Cazatín. No, 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 a Cazatín. Vaya, a Cazatín. No me imaginaba esto de un tío... ¿qué dicen? ¿Es español? Algo así, no sé. No, no. El español es Xpke. En fin, bueno. Aquí podemos ver a un buen hipster pelirrojo. El pobrecillo está chupando un chitla. Oye, querrás decir mascando, ¿eh? Quería decir mascando. Bueno, pues parece que el tío este de aquí atrás, pues se cae muy listo y todo eso y muy pro, pero en realidad es un mierda. Esperemos ver sus estadísticas en LoLKing. Veamos sus estadísticas. Pues parece ser que ha perdido las últimas siete rankings que ha hecho. Creo que ha bajado a plata 5. Uuuh, plata 5, Dios mío. Increíble. Qué malo. Hasta yo soy oro. Oro 5. No me lo creo de ti, Jeffrey. Oye, Jeffrey. ¿Te llamas Jeffrey? Eh, sí, Jeffrey. Los dos nos llamamos Jeffrey. ¿Cómo no lo habíamos visto antes? No sé, Jeffrey. Yo es la primera vez que te veo en mi puta vida. Eh... Bueno, bueno. Eh, vale. Eh, podemos ver que como no han baneado a Xen, pues se han cogido a Xen en el otro equipo. Solo faltan un Malphite, un... un Amumu, un... ¡Uuuh, Dios! Seguro que alguien se coge a Amumu. ¡A Amumu, tío! No sabes otro. Ya está por un arranque de Amumu. ¡Ay, me ganquea! Es lo único que se va a hacer. Vamos a ganquear. No sé por qué lo dices. Creo que es bastante obvio. En fin, me das vergüenza, Hena. Vemos que se cogen a Syndra y a Corki. Oh, vaya. Corki es un... Está muy over por Ereago últimamente. Yo creo que... Pero bueno, si lo saben manejar últimamente... Si lo saben manejar bien, yo creo que les va a ir bien. Y bueno, tenemos ahí una jungla bastante agresiva que es Elise. El otro día estaba jugando con Elise. Tío, no veas lo manco que soy. Que perdí una puta arranque. Oh, tío. ¿Tú perdiendo una arranque? Sí, Jeffrey. Resulta que estaba yo siendo Fiddlesticks por la jungla y estoy haciendo mazul. Y de repente vemos que no invade nadie y aparece Elise y ¡pum! Me viola el pudor. Todo le asusto, le hago de todo. Bueno, es que le vas a asustar y nada. Sí, yo era nivel 1. Solo tenía el dronar. Pero bueno, una experiencia inolvitable. Me enamoré de Elise y ahora la uso continuamente. Pero soy muy manco con ella. No sé, hay que hacer con ella. No sé. Tu historia me dejó un poco frío. No sé. ¿Cómo voy a perderte siendo un Fidel? Ya, ya. Es que Fidel estaba muy OP. No sé cómo puedes perder contra una jodida Elise, ¿sabes? Que él encima tiene una ulti que tampoco es que sea la puta leche. Pero bueno, tú que eres un poco tonto. Vemos que se cogen ahora una zona. El equipo de Sina en una zona muy jodedora. Siempre jodiendo la zona. Es una anécdota de guerra. Te voy a contar con el bastanía de anécdotas. Seguro que ayer hiciste un arranque de zona. Te flipó. No, no. Quiero decir que ayer me compré una skin de zona. La de recreativa. Es la puta caña. Yo te la recomiendo. Cuando muerdes ponete inmóvel y todo eso. Es la puta caña. Y bueno, parece que soy el único que está hablando. Podemos ver aquí al tío este que tiene la frente muy grande. Y este... Oh, Dios mío. Mira al chinito burbo. Mira aquel que pasa por detrás. ¡Oh! Seguro que se va a botar, tío. ¡Se va a botar! ¿Qué te apuestas, tío? Dios, qué feo. Esos tíos tienen pinta de... ¡Oh, mira! Tenemos a Norak en verano. ¡Credimos! Seguro que no ganan por tener demasiado calor. En fin. Ahí podemos ver que el tío de la frente le está apretando un poco porque tiene la frente muy grande. Al gordo creo que le apetece un tortellín. Un tortellín de jamón. De bacon. ¿Quieres bacon gordito? Si te lo compras porque aquí no vamos bacon. Aquí se lo damos acción. Vemos que se han cogido a Lissandra. ¡Ah, no! Se han intercambiado Lissandra y Casarín. Vaya, vaya, vaya. Cyanide se coge a Casarín. En fin. Ahí están haciendo ahí cambios para... Porque algunos seguro que son malísimos usando lo. Vemos que el otro equipo se ha cogido a Gragas y a Ase. Bueno, Ase fedeada pues creo que puede ser muy peligrosa. Pero nunca he visto mucho poder aparte de su ulti. Y es lo único raro que tiene. Porque desde el otro punto de campo es muy real. Incluso peor. Vamos a ver qué cojones... Bueno, esto ya está a punto de empezar. Ya han cogido todos sus principales. Han cogido sus equipos. Estamos aquí en grande. Nos están viendo, tíos. Con un montón de gorros de Timur y de Rammus. No sé por qué no inventamos, tíos. Con gorros de Morte Kaiser. Debería ser algo así, tío. Algo así. Buff Heimer. Allí detrás tiene un cartelito que pone Buff Heimer. Heimer no está bufeado, hijos de puta. Heimer está abandonado. No le sacan nada. Y lo único que tiene es una skin que ya no es un cerebro. Pero aquí podemos ver los votos que han votado en LoL Sports. Que en que Fanatic un 45% y Sinai un 55%. Vaya, vaya. Parece que nadie confía en Fanatic. Pues yo creo que van a perder. Sí. Va a perder Fanatic. Es una capellición que tengo. Ahí podemos ir viéndolos hablar con sus teclados por Skype. Seguro que se les blaguea el juego. Y esas sillas de League of Legends. Vaya, vaya, vaya. Nos las hemos currado muchísimo. Yo he pagado un poco. Algo de topar de 10.000 euros al mes. No, tío. Yo cobro 11.000. Oh, tío. Perdón por haber fallado. Yo también cobro eso. Quiero decir, yo cobro 13.000. ¿Qué frío? Me estás dejando mal delante de los telespectadores. ¿Qué telespectadores? Si esto está en retransmisión directa. Aquí solo nos ven frocos. Pues vale. Cuando quiera que empiece la Mari Morena. Hostia. Me cago en los cojones. Pues mira. Aquí están empezando. Fanatic contra Sinai. Empezaron. Chum, 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 chum. Ahí empieza. Los víctores del público son audibles. Ahí podemos ver a Yellowstar con Syndra. Con bonita skin de Syndra. Flor de fuego yéndose por ahí. Corki tiene su flamante coche rojo. El flamante coche rojo. Y Lysandra usando sus maritas para ir ahí. Ahí podemos ver a un Gragas millonario. Con su bote de vino la casera. Vino tinto. Vino tinto lo mejor. La casera. El mejor. De todos. Ahí podemos ver a Elise preparándose para una invasión. Gragas también. Sabe que le van a invadir. Bueno. Si se acerca un poquitín. Pues como que va a salir un poquito escaldao. Lo que nadie sabe. Porque no lo están viendo en el mapa. Es que Gragas está solito. Y si fueran los tres a por él. Lo matarían en Santiamen. Es un problema. Ahí podemos ver a ese. Hace unos círculos. Una táctica muy espléndida. Muy espléndida. Fíjate así. Bueno. Se empiezan todos a mover. Parece ser que van a invadir al Blue. Del contrincante. De Fanatic. ¿Serás del fin de Fanatic? Ahora mismo lo sabremos. Jeffrey. Podrías cállate un poquito. ¿No? No dejas a nadie escuchar. O vale. A mí me pagan más que a ti. Pero ¿a quién de los dos nos paga más? Yo soy Jeffrey. Y tal. No sé cómo habla cada uno. Pues ahí vemos un. Ay. Pobre síndra. Pobre síndra. Que se la cargan. Se la cargan. Va a hacer algo. Oye. Es un destello. Oye. La gente aplaude. Vaya. Pues no sé por qué aplaude. Si ya usan un destello ahí. Para escapar tontamente de una zona. En fin. Se ha quedado sin esa opción de rescate. Fanatic lo tiene cada vez peor. Ahí vemos a Casadin preparándose para enfrentarse al gordo y millonario de gradas. Que tiene vino tinto a la casera. Lo cual es un poco irónico porque es un millonario y se compra una vino que cuesta 66 céntimos en el mercado lo más cercano. Bueno. Pues Fanatic está por ahí danzando y podemos ver que ya se acercan a la teamfight. Podemos ver a Gragas que huye ahí con un Ignite que le han echado. Le han echado de todo al pobre Gragas. Ahora va a tener que hacer algo para curarse. Como que el verde es un botijo. Lissandra se vuelve a base sin motivo aparente. Y Harban pues se hace el blue. Porque es muy listo. Y es muy fuerte el Harban. Para gankear. No sé por qué no han usado a Harban como jungla. Un momento. Un momento. Si Harban es jungla. Al igual que su elicia. Vaya me había equivocado. Ahí podemos ver a Shen. Super tanque. Ya desde bien comenzado el juego. Creo que se acabará haciendo muchísimo más tanque siempre en Shen. Siempre es el problema. Ahí está Harban haciéndose el red. Haciendo lo que puede para esquivar al red. Y cada uno en sus líneas haciendo lo que puede. Ahí tenemos a Lissandra aguantando a duras penas. A duras penas aguantando. Y la pobre pues no puede hacer mucho contra un Shen. Excepto estunearle mil veces. Ahí está Liss haciéndose su blue. Muy lista ella. Mina tiene un winrate al 100%. La más cogida en el SLS. Playoffs. Ahí podemos ver al gordito. Y a Lussar. Ahí en las cositas de abajo. Y a Lissandra. Un gordito. El gordito me extraña que no sea gradas. Vaya. Habría estado genial que no sea gradas. Puzzu. El nombre de Puzzu. Y Yolustar. Lemon Nation. Pues nada. Vamos a ver qué tal les va la jugada. El gordo usa a una tía buena como síndrome. Madre mía. Qué froco más verde. Parece de esos gordos que se quedan en su cuarto. Mosturbarse con imágenes del logro. Que es lo que yo creo. Y no me equivocaría al decirlo. Nadie sabe la vida secreta. Yolustar. La estrella amarilla. Porque es chino. Y los chinos son muy amarillos. O eso dicen. Ahí tenemos a Xpeke. Parece ser que Xpeke es un español que está en el grupo de Fnatic. Pues vamos a votarle. Vamos a votarle. Aunque un 55% haya votado a Xinaen. Yo estoy con el españolito. Que usa Casahin. Aunque tiene problemas. Vaya. Quita bastante con su silenciador. Vola del vacío. Pero ahí vemos a Harban que intenta hacer algo. Como funkear y todo eso. Ya es nivel 4 el condenado. Nunca había visto un jungla tan bestia. En una... En esto. En tan early game. Más nivel en jungla que en otra cosa. En fin. Tienen personajes que pueden stunear mucho. Tenemos a Xen que provoca en el equipo de Xinaen. AXE con sus ulti stuneas. Una stunea. Gragas. Bargazo. Elix stunea. Se encovoca. Ya lo he dicho. Vaya. Jeffrey. No te callas. Encima te equivocas. Y en el otro equipo tenemos a Lissandra. Que puede stunear con su ulti. Con la W. Que creo que lo veremos mucho últimamente. Harban. Puede stunear un segundito. Y encerra en su círculo. Y ahí podemos ver. Ay Dios. Lissandra no se va a poder escapar. No. Oh Dios. Oh Dios mío. Oh Dios. Espudeada. Ahí dice. Se la va a cargar. Oh Dios. Oh vaya. Si hubiera seguido un poco más. Creo que se la hubiera podido cargar. Pero quien sabe. Quien sabe. Lo que escondimos muchos secretos. Bueno. Pues sabéis. Si que. Shen y Lissandra. Están. Fedeándose a Minions. Macheteos. Bueno Jeffrey. Que opinas de Fanatic Disney. Bueno. Pues yo Fanatic no los conozco mucho. Son europeos. Los europeos y los europeos siempre van desnudos. Yo creo que se van a desnudar. Se van perdiendo. Y van a deslumbrar al público con sus pequeños penis. Más pequeño que el tuyo. Cállate Jeffrey. Tú no lo has visto. Oh no. Que va. Acabo de ver una foto en internet. Te mato. Te mato a Jeffrey. En fin. Como podemos. Sinain. Pues son un grupo de americanos. Que son todos chinos. Y feos. Os parece. Y menos uno. Que es el pelirrojo. Y. Es extraño ¿no? Los chinos han invadido Estados Unidos. Parece ser. Ya. Ya. Hasta el dolor. ¿Quién se habría buscado un equipo de chinos. Para. Para ir a una clasificatoria mundial. En fin. Los bolsos chinos van a ser buenos en todo. ¿Sabes? Pero todo el mundo cree que sí. Han votado un 55%. Que sí. Que van a. Ahí le podemos ver a Corki. Haciendo. Su business. Su dirty business. Cada uno. Tiene wards. El. El equipo de. De Sinain. Tiene un montón. Tiene tres wards. Tiene tres wards. Cuatro wards. Y uno cada uno. Muchos. 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 Ahora están. Oh. Sona. Sona. No saben la que se ha metido. Oh Dios mío. Pobre Sona. Oh Dios. La primera sangre. De Corki. Ya tenemos a un Corki. Ligeramente fedeado. Eso puede inclinar mucho. A un cienzo fanático. Quien sabe. Solo necesitan un poquito más de. De suerte. Los de Sinain. Para. Para. Coger a uno por sorpresa. Y llolarle. Hasta la extención. Pobre Gragas ya. El Casarín tiene la ulti. Tiene su. Su Q. Cada. Cada. Seis. Cada diez segundos. O siete. Y ya el Gragas está. Que pobrecillo. Ya no sabe lo que hacer. Miradlo. Pobrecillo. Se está curando el Gragas. Ahí todo el rato. Continuamente. Pero no puede hacer mucho. Contra Casarín. Que puede. Es incanqueable. Es el personaje más incanqueable del mundo. Pero bueno. Que sabré yo. A mí solo me pagan diez millones de dólares. Por hablar. Ahí vemos a Elise un poco preocupada. Con un Harban que se está acercando. Y se va. Se va corriendo. El Elise. Pétalo de la muerte. En fin. Harban da su paseito nocturno. Por el bosque. Lleno de mosca. Y ahí vemos a un Casarín. Otra vez. Al que se le acerca una Elise. ¿Dónde ha ido Gragas? Ah vale. A base. Supongo que Elise está protegiendo. Ahí. El Blue se lo ha dejado. Casarín. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Oh. Qué consideración. Qué consideración. Yo no he visto ese gesto en el equipo de Sinai. Estos chinos no comparten. No comparten. Siempre se lo queda Elise. Meteos. El único no chino es el Yango. Es gracioso. Porque los chinos no tienen jungla. Las han deforestado todas. En fin. Pobre Gragas. Ha intentado dar un barrigazo a nuestro querido Casarín. Pero. Ya. Pero. Como no había. Como si no hubo demasiado gordo. No ha podido caber entre dos minions. Y se ha golpeado el barrigazo. Mmm. Ahí lo vemos. Intentando golpear a Casarín. Pero nada. Se va a escaldar. El pobre. ¿Cuántas puciones tiene? Tiene un montón de azos. Y encima se bebe su barrilete. Y ahí están. Haciéndose el dragón en una muy fase muy temprana del juego. Vaya. Impresionante. Más por nada que el dragón les destroza. Pero. Pero. Fanatic les aparece. Jarvan. Hace algo. Oh Dios. Hace la estunea. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Jarvan ha muerto. Oh Dios. Punto para Sinai. Dios. Y allí va Corki huyendo. Y Gragas se encarga de Sindra. De una Sindra que solo tiene objetos de apoyo. Que solo tiene la piedra de visión. No puede hacer mucho contra un Gragas. Bien fedeatito. Que aún no se ha fedeado nada. Ahí podemos ver a Shen. Que no le baja nada la vida. No tiene defensa mágica. No. Esperad. Si. Shen tiene. Parece ser. Un. 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 Penetración. No. Ahí. Pues nada. Kasadin mantiene a raya a su. A su. Ese. Que se ha envenenado con su bebida. Isotónica. Preferida. Ahí Sona. Y Ase. Pues sigue enfriándose. Como podéis ver. Ase controla muy bien el timing. En el que hay que matar a los niños. Para matarlos de un golpe. Y como. Y. Ganar esos. Deliciosos. Esos deliciosos. Pun. Ese. Gold. Delicioso. Ahí. Kasadin. Farmeando. Bebebe. Vale. Farmea genial. Condenado. Y aquí va Harvan. Nivel 6 todavía. Antes estaba mucho nivel. Pero ahora parece ser que me está costando. Aunque no hay mucha diferencia de nivel. Ojalá. Gragas está a nivel 8. Ahora mismo. 8. Con el Ise. Con el Wards. Para coger por sorpresa a sus víctimas. Que vayan a matar a Fantasma. Ahí vemos a un Corki. Que. Que muy bien. No usa su técnica de huir. No usa nada. Simplemente. Camina. Porque sabe que no hay ningún pelicote que una Sona le mate. Pero que pasaría si hubiera sido una Sona que le hace la ulti. Una Sona que le hace la ulti una vez que la de Sona ha terminado. Entonces Corki habría muerto. No hay que dejar nada al azar chicos. No hay que dejar nada al azar en una clasificatoria mundial. Corki lo sabe. Corki lo sabe. O Sona. Sona lo sabe. Sona no estaba en top. Nada. Sona va avanzando donde la necesita. La pobre. Pues nada. El contador va uno a uno. Y ahí siguen los contrincantes. Haciendo lo que pueden. Por mantener la tapa. Lleva a Gragas. Tira su vino tinto. Y ayuda a Casadina a sacarse el fantasma. Muy bien. Muy bien. Que dice. Pues nada. Siga junglando por ahí. Aunque siempre van a la jungla. No veo yo mucho gank. ¿Está bien matar lobos y todo eso? No sé. No sé. Creo que estaría mejor gankear un poquito más. Y hacer más muertes. Porque ahora me imagino a Harvan yendo a Mid. O a Bot. Les violaban vivos. Les violaban vivos. Si Sindra usará su ulti. Que es lo de las zarzas que le van al enemigo durante unos. Un segundo y medio. O dos. Ahí vemos a Shen. Congeladito. Muy bien. Fresquito que está. Y ahí una. Muy agresivo. Sona. Ase y Elise. Van a destruir la torre de Bot. No tienen mucha resistencia. No sé que Corki se ponga a atacar ahí. Ni tan mala manera. Y Sindra pues ahí están. Ahí vemos a Harvan que está intentando bajar. Pero bueno. No va a hacer nada. Está simplemente arizante. ¡Uf! Ahí están atacando desde lejos la torre. Y no pueden acercarse mucho. Porque como se acerquen. Y les sustenen con Elise. Y ahí se acabó la historia. Vemos ahí a Gragas. Cerquita de Bot. Pero bueno. Lo dejan ahí a mitad. Ahí va el Casadin que ha usado su ulti. ¿Podrá escapar de Gragas? Vaya, vaya. Se ha podido escapar de su vino tinto la casera. Súper mega fuerte. Pero no es Casadin. Pero vaya. Gragas ha desperdiciado la oportunidad de matar a Casadin. Aunque bueno. Casadin tiene sus propios... Sus propios métodos para matar a un Gragas gordo. Que ha usado su vino tinto al seguro. Este crack hace a este millonario que sigue luchando en el campo de la justicia. Me cago en la puta. Puto gordo. Dame dinero. Pero si ya tienes 13.000, Jeffrey. Hombre, Jeffrey. Hace un montón que no abrías la puta boca. Bueno, ya. Creo que va siendo hora de que yo comenté un poquito. A ver, Jeffrey. Vas a aprender cómo comento un profesional. Ahí podemos ver. Se enfermeando muchísimo. Está tanqueadísimo. El vals ese de chino. Está muy fedeado. Ahora simplemente necesita tanquearse. Y que empiece la masacre en Mid Top. Y es su puta madre. Porque en Mid... Jeffrey, por favor. Que estamos... Estamos delante de un montón de gente. Por favor. No me sale de la puta... El puto... Pollón. Sí, hombre. Pollón. Es que es raro lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo. Bueno, bueno. ¿Por qué te dirás? Elisa volviéndose a base. Gragas dando boltecitas. Y ahí sale Harpan haciéndose su propio rey. Una buena táctica. Ahí podemos ver a Gragas un poquito emocionado de... Ay, casi me cargó a Casabin. Pero no. Ese en vano. Nunca fue de cargas. Es un Casabin. Ahí podemos ver que le hagan un golpazo. Pero el Casabin es inalqueable. Este Español XP que es bastante bueno. Ahí podemos ver como Casabin usa Sulti para simplemente golpear a Gragas. De lo que no va a servir de mucho. Ya que Gragas tiene siempre pociones y su guarrilete. Ahí podemos ver que están poniendo wards. Y son... Pues se ha acercado demasiado a la plantita de Sindra. Pero bueno, no ha habido ningún daño con la Tejana. Ahora esperaremos a ver cuando hay alguna muerte. Porque esto se está volviendo un poco repetitivo. Solo están fedeándose una y otra y otra y otra y otra y otra. ¡Joder! Bueno, Jeffrey. Ahí está el dragón. Bueno. Y parece ser que se está acercando todo el equipo de Fnatic. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora mismo? Ahora se sabrá. Va a empezar una teamfight. Va a empezar una teamfight. Allá va Harman. ¡Ataca! ¡Ataca! Y siguen. Y estunean. ¡Y la ulti de Sindra! ¡Oh, Dios! Y allá va Lissandra. Estunea. Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Mirad cómo están matando! Ahí todos con poca vida. Corki con poquita vida. Allá va Kasadin. Kasadin va. ¡Se carga a Ase! Y sale corriendo. Se escapa. Pero tiene el rey de Lissi. Y no la puede conseguir. ¡Oh, Dios! Y allá va Shen. Con poquita vida. Se pone un escudo que le defiende hasta la muerte. Y Lissi intenta hacer algo. Estunearla. Escapar. Hacer algo. Tirarle a las arañas. Pero Lissandra la estunea y consigue escaparse. Sin muchos rajunas. Pero tiene que volver a Lissi inmediatamente. Porque se morirá. Pero no ha sido una increíble teamfight. Que ha dado la victoria de la teamfight a Fnatic. Pero solo por una muerte. Y ahora están puseando mid. Que yo sinceramente pusearía un poco más. Ya que les da tiempo a tirarla. Pero bueno. Es una opinión personal. Una opinión personal de un Jeff. Que cobra solo 13.000. Podemos volver a ver la repetición de la teamfight. Ahí Sindra ha marcado la diferencia. Y se ha cargado a Sona. Se han cargado a Sindra. Allá va Corki. Que tira su cañoncito. Pero Shen está demasiado tanque. Allá va Kasadin. Es stunnado por Lissi. A punto de morir. Le tira la ulti. Kasadin corre. Y nada puede pararle. Pero el rey repáyate. La 300 de oro para Lissi. Eso va a estar muy mal. Ya que la ha fedeado un poco. 4-8. Ahí se ha bajado a Bot. Nadie sabe por qué lo habrá hecho. Para no proteger a Mead. Supongo. Se habrá aburrido de su tarea. En matar a Kasadin. El pobre Kasadin está ahí. Nadie puede luchar contra mí. Ahí vemos a Asia que está bastante fedeada. Parece que se quiere hacer el filo infinito. Señores. Pero no necesita más pasta. Más pasta. Vamos a ver los estatuos. A ver. Lissandra tiene una asistencia. Harvan ha muerto una vez. Y tiene 4 asistencias. Que es Kasadin que ha matado a uno. Ha muerto una vez. Y dos asistencias. Korki ha matado a dos. Y no ha muerto ninguna vez. Es el que más fedeado está del equipo. Parece que tiene la trinidad. Señores. En el otro equipo tenemos a Elisa. Que ha matado a dos. Y no ha muerto ninguna vez. Incluso más fedeado que Korki. Bueno. No tiene ninguna asistencia. Pero está haciendo tan que... Increíble ese 9. Es increíble. Todo el campo está lleno de wards. Del norte hacia el sur. Aunque no sé muy bien de quiénes son. Porque no se distinguen los colores. Fnatic no está puseando ninguna torre. Eso puede acarrear graves problemas. El mini bot están bastante tocadas. El bot de Shinaim también. Pero ya está. Y parece ser que no se lo van a dejar nada fácil. Son ahí ya sé. Acá lo ha hecho. ah 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 Vale, tarda bastante tiempo. Es un personaje bastante complicado de usar, ya que necesita impulsar su botella para que otros lo golpeen. Es impresionante, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, yo nunca lo he usado. Es un gordo de mierda. No me gusta usar a gordos, la verdad. Me gusta coger a gente y a tías buenas que, no sé, reacen en mi carisma. No un gordo vinero. Vaya, vaya, la torreta no le quita mucho a Sona. Y eso que Sona se está haciendo, pues nada, manán. No tiene mucho más. Es raro que la torreta no le quita nada. Pero vaya, allí vemos a un Elise que se está haciendo totalmente tanque. Bueno, totalmente no, pero se está haciendo reducción de enfriamiento y la trinidad. Y han destruido Bot. Oh, Dios, Inain está... Eh, pero mira, ahí tenemos a Nisandra que está golpeando la torre y, oh, Dios mío, destruye todo. Vaya, vaya, vaya. Han tenido menos problemas en el Topgen Boy. Pero ahí vemos a un Nid que está bastante descuidado y... Si no llega a aparecer Kasadin ahí ahora mismo, habrían perdido. Pero vaya, Kasadin no puede hacer mucho contra dos personajes a la vez. ¡Y aparece otra teamfight! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! Kasadin, un canqueable como siempre. ¡Oh, Dios mío! Mira, y se vuelve a... ¡Ah, qué poco enfriamiento ha tenido Sauki! Si no, no habría podido escapar de Gragas ese trasero. Pues nada, ahí están dominando a Nid y desesinan. Increíble, increíble es la palabra. Lo saben todo, lo tienen todo calculadísimo. Y ahí están, otra vez, atacando la torre. Desde lejos. No tienen ningún melee excepto a Gragas. Todos los demás atacan a distancia. Y eso puede ocasionar millones de problemas a mi equipo. Si no se reúnen todos en Nid, esto va a acabar muy mal. Por allí podemos ver en el mapa a Shen, que está bastante alejadito de todos. Parece ser que no es muy importante en la partida. Nadie lo está grabando. Nadie sabe quién es. Yo no le he visto todavía la cara a Jeffrey. Yo tampoco le he visto la cara. No sé. Lo único que está haciendo es tanquearse y matar a Minions. ¡Oh, Dios! ¡Va a haber otro teamfight! ¡Va a haber otro teamfight, Jeffrey! Esto estoy herriendo de emoción. ¡Oh, Dios mío! ¡Lleva a Harban salvando a Korki! ¡Korki se aleja! Pero... ¡Oh, Dios mío! Y podemos ver a Lissandra que congela, ataca, Sona, Sona. Se queda sin manada. ¡Oh, Dios mío! Korki usa el destello. Allí va Elise. Pero aparece Lissandra de repente por detrás y Korki se la carga. Y ahí aparece... Que... Que... ¡Oh, Dios mío! Ah, sí, se ha cargado a Kasarín. Un problema bastante grande. Pero Lissandra se carga a ese. Y parece ser que ahora se quiere cargar a otro. ¿A quién? ¡Oh, Dios! Lissandra ha muerto. Y Harban hace en su jaula en Sona y la mata. Pero ahí aparece Harban e intenta salvar a su querida Ase. Pero nada, no puede hacer nada y escapa corriendo. ¡Oh, Dios mío! Ah, Harban muy empatados. Encima tienen más gold conseguido. El equipo de China. Increíble, increíble. Están increíbles. Ahora no se sabe muy bien qué puede ganar. Están todos muy fedeados. Muy fedeados. Menos Sona. Eso no está nada fedeada. Y ahí están haciendo ese dragón. Pero... Y se están rodeando. Ahí viene Korki. Ahí viene Korki. Saben que les van a hacer un teamfight otra vez. No lo saben. Lo entienden. Están ahí. El dragón recupera toda su vida. Intentan cargárselo a la velocidad de la luz. Pero no pueden porque aparece Kasarín. Y no pueden hacer nada contra un Kasarín. Ya sabes. Y ahí está Gragas. Y Sona. Y Paya parece que no se pueden cargar a Sona. Pero... Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Se la carga. Kasarín se carga a Sona. Y... ¡Adiós a Gragas! Korki se hace a Gragas. Dios mío. Son tres contra cinco. Esto no puede cabre bien contra ellos. Y ya van tres de tres dragones. Sin ahí. O sea, han hecho tres dragones durante la partida. Por eso que tienen más de vuelta a Kukla. Pero no muertes. Que ahora Fanatic tiene nueve de siete. Bueno, nueve y Sona. Siete. Ahí podemos ver a Shen que intenta provocar contra la pared. Pero los tunean. Los tunean de mala manera. Están haciendo tanque. No deberían fukusear al tanque. Pero lo están haciendo. Y ahí lo matan. Y... ¡Oh, Dios mío! Y se cargan. Se la van a cargar. Allí va a Alexandra. ¡Oh, Dios! Y Korki ataca. ¡Increíble! ¡Increíble! Ha sido increíble, señoras y señores. Y ahí van. Y destruye el mid. ¡Oh, Dios! Y Naim no tiene ninguna oportunidad. Ahora van a pusear de mala manera. Ahora pusear de mala manera. Es lo que yo haría. Bueno, no. Ahora ya van a reaparecir de otro equipo. Pero no me digáis que no ha sido increíble esa manera de matarlo. Ha sido increíble. Totalmente. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Vaya. Está todo calculadísimo. Lissandra juega genial. Y Korki, pues, si tira sus... 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 Cañonazos. Super milimétricamente. Vamos a ver. Sabiendo la posición exacta en la que va a estar el enemigo. ¡Muy pro, muy pro! Me gustaría darle un... Un apretón de manos. Y ahora va 11-7. Ya se ha quitado un poco la... O sea, pero bueno, Jeffrey. Yo una vez estuve en un arranque... Y... No me lo cuentes. Eh, que esta te va a gustar. ¿En serio, Jeffrey? Bueno, vale. A ver. Puente la verdad. Pues estaba yo en un arranque... Y... ¡Me fui a tu mujer! Venga ya. ¡Yeah! Joder. No, en realidad... Íbamos 24-10. Y de repente va el otro equipo... Y... Y nos hacen un... 52-27. ¿Y eso como demonios es posible? ¡Qué mancos que sois! Ya, bueno. La cosa es que nunca hay que subestimar al enemigo. Y menos en este caso, cuando son... Se están disputando una... Se están disputando la puta batalla mundial del mundo del Lord. La lleva a casa de... Y se queda otra vez con el Blue. Eso, tú déjame con la palabra. Joder, Jeffrey. Es que no me te estás crejando. Pues nada. Ahí vemos... Por arriba... Todos están en top. Parece que quieren pusear top. Y acabar con esa. Y con sí... O lo suficiente para... Hacerse alguna build. Interesante. Como podemos ver las builds de cada uno. A Shen tiene defensa... Defensa al máximo de todo. Resistencia mágica. Resistencia. El Ise se ha hecho la Trinidad y... Y el Golem. Gragas, pues... Está haciendo poder de habilidad y... Penetración. Y destruyen. Me estaba destruyendo. Por otra cosa. ¡Oh, Dios! Pero ¿qué está pasando? ¡Otra! Tiene un fight. Allá va la ulti de Syndra. ¡Que marca la diferencia! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! La ulti de Harban. Y logrará escaparse. ¿Y cómo demonios se logran escapar? ¡Ah, Dios! ¡Sona! Ha usado su ulti súper bien. Pero Zona se cargará a Harban. Vaya tela. Vaya tela. Pero vayan a destruir el inimidor. Ahora crean súper... Súper bichos. ¡Oh, Dios mío! ¡Súper minions! ¡Oh, Dios! Esto está en manos de Fnatic ahora mismo. No sé cómo ese 45% había podido votar por Fnatic en vez del 55%. Si los europeos son mejores que los norteamericanos en todo. Ya lo sabemos. Menos en el gordito ya le gusta. De ese no sé. Yo tengo un... Con ese salido. En fin, vamos a volver a ver la repetición. Ahí podemos ver que la ulti de Syndra del gordito ya le gusta. Ha hecho lo que necesitaba el equipo. Y es destrozarles totalmente durante ese segundo que no necesitaban nada. Buah, increíble. Increíble. Esto ya está ganado todo. Podemos ver la cara de emoción en la cara del gordito. Y al usar esta ayuda. ¡Oh, Dios mío! ¡We're gonna queen! ¡We're gonna queen! Y Lemon Nation. Sinai, que me están ahí como... Soy Sona y me he cargado a Harban. Soy Sona y me he cargado a Harban. Y ahí podemos ver el chino que se ha dormido en mitad de trabajo. Pobre hombre. Y el pelirrojo que está rodeado hecho y no se le echará culpa a ellos de perder. Y allí vemos a la pobre Elise. Intenta irse. ¿Se escapará? No, parece ser que no puede escaparse. ¡Oh, espera! Sí, porque aparece Gragas y de repente para todos para salvar la ocasión. Pero Gragas empuja al otro. Le hacen unas turn. Intenta hacer Harban algo. Pero Casalín logra escaparse otra vez. ¡Incanqueable! ¡Incanqueable! ¡Oh, Dios! Vamos a ver otra team fight increíble. Parece ser. No, no, parece ser que no. Corki se marcha. Es caldavillo. Y Sandra también se vuelve a darse. A comprarse algo, pues bueno. Como podemos ver, ahora Corki se ha hecho la sanguinaria. Y... Sandra se ha hecho los votos de movilidad. Y... Regeneración de mana y demás. No es de mucha utilidad en ataque y... Y... En ataque, pero... Pero puede darle esos segundos de ventaja que necesita Corki. Y... Alessandra, Harban y a Casalín. Que es lo que necesita. Pues nada, Jeffrey. ¿Tú quién crees que va a ganar? Bueno, Jeffrey. Creo que esto ya está bastante claro. Va a ganar... ¡Mi culo! Un poco de seriedad, Jeffrey. Pues madre. Yo creo que va a ganar Fanatic. ¿En serio? ¿Por qué lo piensas? Yo creía que ibas a decir que iba a ganar. Hombre, si no has visto ese 14-8 que estás ciego, Jeffrey. Pues sí, estoy un poco ciego. Creo que necesito ir al oculista. No te veo ni a ti, Jeffrey. No sé cómo eres. Entonces, ¿cómo cojones has estado viendo el...? Ah, claro. El pinganillo. Has estado bien. Oh, Dios. Ahí vemos a Casalín. Que está luchando contra Gragas. Uno contra uno. Y aparece... ¡Uh, Dios! Casi... Síndra casi le coge. Habría sido el final de Gragas. Pero mira que bien ha usado el barrigazo en el momento justo. Interesante. Tienen la adrenalina al máximo. ¿Saben cuándo? Que no tienen que usar sus habilidades. Límite. Hasta que terminen. Y ahí vemos a Silisandra que va a por el barrigón. Y Asse está muerta. Porque... ¡Oh, Dios mío! Casalín le ha hecho la ulti. A Asse y Dios. Ya han perdido a una buena... A un buen ADC. Ahora no tienen ADC los otros. Solamente necesitan... Pusieron un poquitín más. Antes de que aparezca Asse y esto. Ya lo tienen ganado el fanático. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Increíble. Increíble. Es la única palabra que se me ocurre para definir este Casalín. A este español. Se le da genial. Se le da genial. Sabe el momento justo en el que tiene que empezar a hacer todo. Ahí vamos a Elise. Matando a Minions. Intentando defenderse como pueden. Se están quedando sin torretas. Y encima han destruido a un inhibidor. Pobrecitos. Los 3 y 9. Solo un equipo puede ganar. A lo mejor que un empate. No sabe. ¿Nunca había un empate en el LOL? No sé. Yo creí que un día deberíamos jugar. Y hacer un puto empate. No escogemos los mismos personajes. Mismo número de Minions. Y ya dan a Reandarche. Reandarche. ¿No has aprendido tu hueso? No sé. El otro día fui a España. Y vi a un grupo de barburos cantar. No me gusta mucho España. No. A mí tampoco. En fin. Ahí vemos a Korkiv. Que se ha hecho el pelo del Hada de la Muerte. Supongo que para esquivar la ulti de zona. Algo de... De Gragas. Y bueno. Ahí vemos a Harban. Que va súper agresivo. Alguien se ha hecho... Nada. Nada. No he dicho nada. Ha sido las flechas ralentizantes que ha sido. De Ace de Servus. Pues nada. Ahí vemos a Kasadin que se va a hacer... Parece ser el Blue del enemigo. Eso les puede fastidiar muchísimo. Sí, les va a fastidiar muchísimo. Ahora Kasadin tiene un Blue. Dos Blue. Dos Blue. Uff. Ahí vemos a Kasadin que va a por Shen. De alguna manera. Shen ni se ha asustado. Ahí mata un Minion sin nada. Aunque ni se esperaba que Kasadin fuera a aparecer por ahí. Buah, increíble gente. Esto está a punto de acabar. Van 15-8. ¿Eh? ¿Cuándo sigo de 15? No iban 14-7. No, digas, ni me he enterado. Y ya se que lo he estado viendo todo el rato. A lo mejor sí que lo he dicho. Pero no. Así lo quita bastante, como podéis ver. Sus ataques ahora son bastante eficaces. Más o menos. Contra Jarvan. Pueden matarle. Si les estunearan durante dos segundos, ya Jarvan tendría toda la vida afuera. Pero le damos a Kasadin que se acerca con su ulti para hacer eso. Y Elix se acerca por detrás. Uff. Pero nada. Encanqueable, como siempre. Kasadin se las sabe todas. Y ahí va Korki atacando la base del enemigo. Se la van a destruir. Se la van a destruir. No pueden hacer nada. Korki está ahí. Korki está ahí. ¡Oh, Dios mío! Vale. ¿Tiene miedo? Eh, sí. Y ahí vemos que... ¡Oh, Dios mío! La teamfight. La teamfight. La teamfight. La teamfight. Que todos estaban esperando. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se escapa Jarvan. No se puede escapar. Pero logra hacer algo y logra matar a Elize. A uno de los peligrosos del equipo. Suena muere. Suena intentará morir. Elize usa su ulti para... No, es Lissandra. ¡Hostia! Y allí vemos a Kasadin. Que mata a Esa. Y le hace una doble kill. Y Kasadin va allí con su ulti. Y mata de... ¡Una triple! ¡Una triple! Y allá va Korki. Se han hecho... Han matado a todo el equipo enemigo. Ya está. 29. 29. Está acabado. Va a estallar. Clarísimo. ¿Quién va a ganar? Fnatic. Ha ganado el campeonato. Primer campeonato. Mundial. Del DOL. Que rápido destruyen las torres. Saben que el juego está en ello. No hacen tonterías. Van directamente por la base. Y vaya. Esto es impresionante. Han ganado. Han ganado. Increíble. Increíble. He sido víctima de... He estado viendo esto increíblemente. Mira. Fnatic ha hecho con sus honorarios. ¡Oh, Dios mío! Se lo están creyendo demasiado, ¿no? Bueno, en fin. Increíble. Increíble. Es la única palabra para describir esto. ¡Oh, Dios! Pobrecillos. Los otros de... De... Bueno. Fnatic está ahí como un boya. Hemos ganado. Pero Sinain está ahí como... Bueno. Que se hagan alguna carita de Sinain. Queremos ver sus caritas de... De... Mira, ya han partido. Esto como... Ay, vaya. Pues ya no vamos a ganar la copa del LOL. Hemos viajado un millón de kilómetros para nada. ¡Qué tanteriana! Mira, teníais que haber dicho esto. ¡Paballas! Bueno, Jeffrey. Espero que hayas entretenido al público tanto como me hayas hecho a mí. Porque... Que sepas que te quiero. Ya, todo. Que sepas que te quiero. Bueno. Sé que te me quieres. Pero... Tengo mujeres. De hijos. Así que... No creo que eso salga muy bien. ¿Sabes? Así que nada. Nos despedimos. Y dadle al like al canal de Yuvochiga y todo eso. Aunque este vídeo no sea suyo. Ya que lo ha grabado en directo de una página web. Ilegalmente. Pero bueno. Aquí no importa eso. En YouTube todo se hace ilegalmente. Así que... Me salgo de aquí ya y le veo un tira ese que pone Wuffheimer. Yo también. Voy a coger un bate y le voy a pegar en la puta polla. Así que nada. Nos vemos, chicos.